En mi entrevista con el gobernador, también se abordaron otros temas, por ejemplo, el tema de la seguridad. Y aquí reveló un dato interesante Miguel Márquez Márquez, cuando señala que le hizo la recomendación a Héctor López Santillana, el alcalde del Expo de León, de hacer una limpia en la corporación de la policía municipal. Miguel Márquez reconoce que el gran reto para el próximo presidente municipal del municipio de León es la seguridad pública. Entonces, en este sentido, fue que le pidió que hiciera una revisión de la corporación y todos aquellos elementos que no hacen bien su trabajo, pues despedirlos y mantener solamente a quienes cumplan con su función. Además, bueno, pues, dijo que esta recomendación se podría extender para el resto de los presidentes municipales electos. Y sobre esas declaraciones también tenemos el audio del gobernador Miguel Márquez. ¿Te parece que lo escuchamos? Sí, por favor. En el caso concreto de León, bueno, pues ahí es un asunto que ustedes conocen. Habrá que hacer un muy buen filtro, una limpia en la policía municipal, donde tenga la policía municipal una nueva visión, un nuevo carisma y compromiso con la ciudadanía ndonesa. Reconocer que aquellos que han hecho bien su trabajo permanezcan, y aquellos que no lo han hecho, pues será una decisión del alcalde que tendrá que ajustar dichas corporaciones. Esto lo hemos platicado con Héctor López Santillana. A estas alturas del partido, ya la delcalde actual, vamos hablando a cuatro semanas, donde ya dejará el encargo. Entonces viene un reto muy importante. No más para León, para todos, en el estado y obviamente para la federación y para nosotros. Bueno, Carmen, pues estamos pendientes con el resto de la información. Así es. A ver qué pasa después con esto de Salvador Aceves Barba. Así es, aquí estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a Carmen Pizano.